Román Jaques se impone ante la solicitud de la oposición con el cuestionamiento al jefe de la Policía Militar Electoral. Y voy a ser preciso. Ustedes saben que el jefe de la Policía Electoral, apellido Otaño, ha sido altamente cuestionado. Pero yo no voy a explicar por qué, para que vayan en el contexto. El mayor general Juan José Otaño Jiménez, según la información que tengo, tiene intereses ejecutivos en una empresa llamada de Servicios Seguridad de Aviación y Protección Privada, SSAPP. Aquí tengo inclusive el número de registro de la empresa. ¿Por qué? ¿Cuál es la vinculación? El problema que trae esto. Que esa empresa, hace muchos años, le brinda servicios de seguridad a la empresa Grupo Avicoro, Aminadel Corona, que también tengo el RNC, que es de la familia, propiedad del, de la familia Aminadel del presidente de la República. Entonces, ¿qué dice la oposición? La oposición cuestiona, bueno, yo no quiero cuestionar la integridad ética o la capacidad del mayor general. Nada que ver. Ahora, yo sí cuestiono la imparcialidad, la posible imparcialidad. Inclusive, el doctor Nieves, y esta información la estoy replicando, me llegó por otras vías, pero también ya se ha hecho eco de otras figuras públicas de la oposición, haciendo referencia de que en el hipotético caso que haya una situación de las elecciones y la policía militar, que ya pasó en las municipales, que todo lo que denunció la oposición de que estaban comprando cédulas, de que habían carpas puestas, de que ahí se transaccionaba la compra de votos y que la policía militar no actuó, pese a que lo veía, pese a que fue sus narices y pese a que la oposición lo denunció, no actuó. Y usted podría decir, bueno, la policía quizás no actuó represivamente para no crear una situación en medio de las elecciones, a menos que fuera un acto que atentara, que impidiera el transcurso libre de la votación, independientemente de que se estuviera fraguando compra de votos, que la sazón es ilegal. Ustedes también vieron cómo se denunció que se permitió que entraba todo el mundo con celulares a grabar, tirar fotos en el momento a la boleta de votación. Y eso fue tan evidente que el propio Santiago Matías Lofoque se grabó y lo subió en sus redes. Algo también es ilegal. Situación flagelo que se aprovechó para supervisar de alguna manera la compra de los votos. Mira, ve y vota. Tráeme la foto de que votaste por el mío y toma los cuartos. Entonces, ¿qué hacían la gente? Iban y votaban, sacaban la foto a su boleta, ilegal, y la sacaban, iban a la carpa, presentaban, míralo ahí, que voté por el que me dijiste, estaba en mi cuarto. Dios mío. Entonces, todo eso fue denunciado. Y todo eso ante la supervisión de la policía militar electoral. Y ahora trasciende este vínculo. ¿Qué es lo que dice la oposición? Bueno, yo no confío en que esa persona sea imparcial. Puede que lo sea. Inclusive, dándole el beneficio de la duda al presidente de la república, que es con quien tiene supuestamente el vínculo directo de este señor. Y que el presidente conozca también a esa persona. Que él sepa que es una persona íntegra. Que él confíe en que va a garantizar que se haga lo correcto. Independientemente de esa, de que se haya sido su motivación, el simple hecho de que no le genere confianza a la oposición. Y usted está en una posición de poder, como presidente de la república. Como jefe de todos los funcionarios que están en la calle buscando los votos. Y usted ya ha sido el que designó a esa persona que tiene esa vinculación. Lo más sano y lo menos traumático, usted la cambia. Eso es lo que dice la oposición. Y en eso fue enfático Nieves. Ahora, ¿qué sucede? Román Jaques, de la Junta Central Electoral, ante esta solicitud de la oposición, ante este cuestionamiento de la oposición, y ante la opinión pública de gente de peso favorable ante este requerimiento. Dice, bueno, obvíese de lo otro. Que ponen carpas, que denuncian el compra de cédula. Siempre lo han hecho. Y lo han hecho todos los partidos. Eso pasó cuando estaba el plebe en el gobierno. Pasó cuando tuvo hipólicos. Pasó cuando Balaguer. Pasa ahora. Y va a seguir pasando en el futuro, porque esa es una de las tácticas que utilizan todos los partidos. ¿Verdad? Ahora, esa misma gente que sabe eso, que admite eso, que hace opinión, te dice, ahora, lo saludable para la democracia, lo saludable para que nosotros, que no tenemos intereses particulares en ningún partido, en ninguna intención de voto, en ningún atleto presidencial, dicen esos líderes de opinión, entendemos que lo práctico, para darnos la razón a nosotros, para darle su cantinazo a la oposición, si se pasa, si empiezan a romper carpas, y a crear situaciones, y para darle un cantinazo también, en contra de ustedes cuando se lo merezcan, es que usted complaca a la oposición ahora. Ustedes tienen todo. Tienen la mayoría en el Congreso, tienen la mayoría en los municipales, acaban de ganar las municipales, están en el gobierno del presidente de la República, todos los funcionarios están tirados de la calle. Tienen las encuestas. Tienen las encuestas. Denle eso a la oposición. No. Y tiene. O sea, escúchame, dice Nieves, dénsele a la oposición, que no tiene que hacer la oposición, o sea, ponga otro, otro que usted confíe, pero que no sea esa persona, que ya tiene un cuestionamiento legítimo, por una supuesta vinculación, con su empresa familiar de hace años. Complaca a la oposición en eso, y cámbielo, y usted se evita el continuamiento, porque mañana, si pasa una situación con un dirigente, o con un candidato de la oposición, y la policía militar tiene, porque es su obligación, que someterlo, para garantizar la integridad del proceso, ¿cómo usted va a defender de que eso no es parcializado en favor del gobierno de Luis Aminadero? No tiene forma. No tiene forma. Entonces, Román Jaque, que es el presidente de la Junta Central Electoral, que toma la decisión ahora, a propósito del requerimiento, y ratifica al mayor general, le está echando un cubo de vaina a la situación, le dijeron, él me para usted de la oposición, él se queda, y pum. ¿Qué argumento? ¿Sabes? Decidió que no, que él lo hace bien, que se queda, porque una prerrogativa se queda. Dice la propia Junta Central Electoral, tú pudieras inferir, bueno, no es bueno cambiar de caballo a mitad del río, bla, 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 o torra. Son militares, se conocen todos, y hay otros generales, coroneles que trabajan los mismos, y pueden hacer bien el trabajo. Aquí es un tema de decisión, ¿verdad? Y ya, Román, yo lo voy a hacer con eso y se acabó. ¿Por qué la oposición tarda tanto en hacer este tipo de denuncias? Si vieron lo que pasó en las municipales ya en febrero, y tenían a ese, a ese, a ese señor. Lo denunciaron después de, porque cuando hacen la investigación, te das cuenta, quizás no lo sabían de antes de, lo sabían en medio del proceso, cuando después que pasa, lo denuncian. Es tan lenta la oposición, ha estado muy lenta, ha estado dormida la oposición. No, yo, yo digo que, que es cierto, que, que deben, que deben dárselo ahí a la oposición, esa, o sea, eso, deben sustituirlo, porque es que, nos trae, señores, nos trae malos recuerdos, de cuando, las elecciones se montaban, y todos los aparatos, eh, los dispositivos, los funcionarios, de alguna manera, servían de satélite, o de amanuense, de la gente de Balaguer, por ejemplo, yo de niños recuerdo eso perfectamente, y en mi adolescencia, como todo estaba armado, para que Balaguer se quedara, noventa, noventa y cuatro, yo recuerdo perfectamente eso, todas las presidencias de la Junta Central Electoral, Froylan Tavares, que fue en el noventa, y ahora no recuerdo el otro del, en el noventa y cuatro, pero todos, todos, lo que hacían, lo que decían, sobre todo, lo que hacían, siempre le hacía juego al gobierno, de acuerdo a los militares, con, con el paño rojo, el fusil, sí, 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 y también, y bueno, en el mismo 2020, el mismo PRM, se quejaba, de acciones, siendo oposición, que beneficiaban, al gobierno del PLD, de la Junta Central Electoral, y ahí era malísima la Junta, ahí era, ahí era de lo peor, era horrible, ta, 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 entonces, si ustedes, que pregonan tanto, ser democráticos, que son esto, que aquello, la Junta, la misma Junta Central Electoral, debe, debe, debe de pensarlo, Román Jaques, mira, vamos a dársela, vamos a dársela, porque la situación se está volviendo tensa desde la oposición. Se está volviendo tensa. Daniel lo llamó a romper casetas. Leonel Fernández cada día más está altisonando su discurso. Él dijo ahora que él tiene un secreto para ganar las elecciones. Dijo una vaina ahí, que él tiene un secreto para ganar las elecciones, pero no lo va a decir. ¿Qué tiene Leonel para ganar las elecciones? ¿Verdad? De hecho, y dijo también los otros días que no le extraña ganar en primera vuelta. O sea, estamos camino a que la oposición, por cualquier quinta meta baja, desconozcan los resultados, pero además que usted le dé razones para desconocer los resultados. No hay que darle las razones. Ustedes no están ganados. Todas las encuestas de ustedes, este tour de encuestas que hemos tenido esta semana, le están dando ganancia de causa. Si vamos, si vamos a promedio. Y ventajoso. Pero por mucho. O sea, si vamos a promedio, a Binader, debe promediar como un 57%, por lo menos, de todo lo que han dado las encuestas. Hay que ver Gallup, que viene por ahí. Entonces, no, hombre, suelten esa vaina. Cámbienlo. Con eso no hay ningún tipo de problema. Además, yo te voy a decir una cosa. El presidente va a mostrar una disposición, y en acción también, por supuesto, de que el PRM barra con todo en lo congresual. Nosotros días dijo que él cree en la independencia de los congresistas, pero en los proyectos puntuales, él quiere su congreso. ¿Te acuerdas cómo dijo Danilo? Yo quiero mi congreso. Dijo lo mismo, Luis. Luis lo dijo de forma más, tú sabes, de forma más oculta, pero dijo lo mismo, que él en los proyectos claves quiere que su congresista lo apoyen. O sea, va a bajar raya. Va a bajar raya. ¿Te acuerdas? ¿Tú viste cuando lo dijo? Como que lo pensó. Dijo, coño, me estoy pareciendo a Danilo. Ah, no, entonces, tú entiendes, o sea, no, tú quieres que eso esté forrado de blanco y que ellos sean, yo como conmígrafo tuyo, eso fue lo que tú dijiste. Entonces, si usted está a toda esa disposición y toda esa voluntad de que haya que hacer lo que haya que hacer para quedarse en el poder, para retenerlo, y lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien, ¿eh? ¿Qué decirlo? ¿Qué reconocerlo? Pues entonces, no de razones, no de razones porque pareciera que tienes ahí tu contacto en Francia, tu hombre de Londres. Hombre de Londres, demasiado profundo eso. Sí, muy profundo, muy profundo. Vean la película Hombre de Londres de Belatar. Bueno, yo, bueno, también hay que invitar a la gente a que vea cosas. Tú sabes que, para agregar ahí, Edwin y Maracayo, el tema aquí se supone, se supone, mira, desde el punto de vista del partido de gobierno, el presidente de la República las encuestas, fíjate cómo está Tucúo, la más reciente, que hizo desde el periódico del medio Panorama, le dio un 68 también al presidente. Hoy en la tarde sale la Galo, pues posiblemente venga por ahí también, 50 y algo. Bueno, si todas las encuestas dan ganador al PRM en primera vuelta, cómodamente, y ellos insisten que las encuestas están siendo modestas, ellos dicen, se mantienen el discurso que es un 70 que va a sacar Luis. Si están tan cómodos, ¿cuál es el interés? Que en lugar de tratar de legitimar aún más la victoria contundente del presidente Minabel, lo que estamos buscando es cómo amarrar por si acaso. Y eso no es congruente, eso es lo que yo pienso. No es congruente las acciones autoritarias, ¿verdad? Un tanto boicoteadoras o provocadoras que está teniendo no solamente el gobierno, sino algunas instituciones, y yo meto todo. Mira la situación de la fuerza del pueblo con la boleta de la ejecución número uno, mira la situación del Tribunal Superior Electoral, empezando con el tema del colegio de abogados, mira ahora con el tema de la policía militar, mira el tema de los funcionarios públicos abiesamente tirados a las calles, detrás de los candidatos, están designados por provincias, no se sabían eso. O sea, hay una designación de un dirigente político y uno o dos funcionarios públicos en cada provincia. El bucal que está en San Juan, metido desde las municipales hasta ahora, metido en San Juan, con el de aviación y otro funcionario, abierto, ¿verdad? Abierto al diálogo. Abierto al diálogo. Para, tú sabes, para entrarle a Feli Bautista. Disculpa, ¿cómo van las cosas en San Juan con Feli Bautista? Porque Nuria Piera sacó una encuesta que hizo ella. No, no, es una encuesta digital. Y ahí, Feli está perdiendo. No, las encuestas que no son así, porque son encuestas digitales. Sí, sí, sí. Se pone en bote, el que gana las encuestas digitales, el que más vos paga. Pero, ¿cómo va? No, la encuesta que salió, Feli está arriba, de los pocos de la posición que están arriba. Pero por más de 10 puntos o algo así, o están pegados. No, mira, Panorama, tendría que buscar la parte de los puntos. Oye, si Feli Bautista pierde, eso sería... No, no, si Feli Bautista pierde, ya no hay nada que hacer. No hay nada que buscar. Tú sabes que, según las encuestas ahora, de los pocos de la oposición, en la senadoría, por ejemplo, que están, según las encuestas, que pueden ganar, está Feli. ¿Verdad? El tema aquí, y es lo que yo quería agregar, en lo que estamos debatiendo, con relación a la legitimación del proceso, es que el gobierno, el presidente de la república, debería estar preocupado más por legitimar totalmente el proceso, que por seguir minimizando a la oposición. Si la oposición junta no alcanza un 20 o un 25. Si José Laluz decía, imparcialmente, objetivamente, que la oposición tenía que retirarse y no gastar esos cuartos. Subjetivamente, totalmente subjetivo. Objetivo, objetivo. Nada objetivo, totalmente subjetivo. Que lo que tenía que retirarse y no gastar ese dinero, porque la distancia es abismal, el presidente le lleva 33 puntos a la oposición. Entonces, yo pienso, no es congruente, no es coherente, y hasta poco inteligente es, seguir tratando de minimizar a la oposición, porque la oposición es lo que te legitima. O sea, si tú vas a que un 70%, un 65%, un 80%, ¿qué es lo que dice la oposición? Ah, no, que van a utilizar la policía militar para asegurar el lío que van a hacer, y después para oprimir. No, cámbiala y pongan a una gente que ellos no tengan ese argumento. Porque si el pataleo de la oposición es que quieren desconocer el proceso de un principio, quítenle los argumentos de la mano. ¿Quién pone esa policía? ¿No es la Junta Central Electoral? No, eso es el presidente de la República. Espera. La policía electoral. ¿El presidente es quien manda? ¿Este es el que va? ¿O es la Junta Central Electoral? No, es que la Junta no tiene autoridad sobre las fuerzas canterenses. Todo eso es el presidente de la República. Sí. O sea, la Junta Central dice necesito un policía para que me organice esto aquí. Hay un organismo que se llama Policía Militar Electoral, que es mixta. Policía y militares, para salvaguardar el tema electoral, que es una división especializada del Ministerio de Defensa. Tú recuerdas que en el proceso de 2004, con la elección de Hipólito, Soto Jiménez se tiró, no solamente a la Policía Militar, sino se tiró el ministro de Defensa, a salvaguardar las elecciones porque había un tema. Acuérdate del tema. Que estaba pegó por un lado tirado, dado al carajo, y Guido por el otro, dado al carajazo. Tuvo que salir, no podía dejárselo a la Policía Militar, tuvo que salir el ministro de Defensa. Dijo, espérate, que esto es la soberanía nacional, y eso lo hable por Soto, hay que reconocer eso históricamente a Soto. Soto mantuvo la estabilidad política del país. Se tiró él en contra, inclusive, no porque él estuvo en contra de Hipólito, pero actuó básicamente en contra de los intereses del PRD en ese momento. Para salvaguardar la soberanía. Dijo, no, de toda la soberanía que está en juego. Yo voy a asegurarme de que por eso vaya, concluya, y que las valijas lleguen a la Junta. Se tuvo que tirar a la calle Soto Jiménez con el ministro de Defensa. Y eso lo ha dicho mucha gente. O sea, mucha gente, muchos analistas han dicho, de esa acción, Mario, de esa acción, que por ahí fue que vino la, digamos la división, ¿no? Claro. La separación entre Hipólito y Soto Jiménez. Claro, porque tú recuerdas que en ese proceso llegaron, óyeme, Maragallo, llegaron en el 2004, llegaron primero las valijas y se contaron primero de San Juan que lo de la capital. Sí. Llegaron de Samaná y se habían contado ya votos. Y no se habían contado un solo voto de aquí en la capital. Y tú recuerdas que hubo un lío con Pepe. Hoy cometió un sitio haciendo el lío, llevándose urnas. Y Guido en otro. Guido salió en otros líos que estuvo ahí. No, no. La vaina, oye, ¿tú sabes cómo fue que la vaina se resolvió? Que se tranquilizó. Cuando Hipólito dijo, yo perdí. Sí. Que tuvo que tirársele a Gripino Núñez Collado a su casa de noche. Y le dijo, Gripino va a ser electo, le dije, no, yo fui presidente. El presidente dijo, no, que tenemos que ver. No, salga ahora y hable. Si no mañana amanecemos, amanece aquí una situación, ¿verdad? Amanecemos sin país. Si usted no habla ahora. Y entonces forzó a que Hipólito saliera y hiciera la declaración pública y ahí esos tigres enredados se recogieron, ¿verdad? Y Soto estaba tirado a la calle y la milicia salvaguardando al personal de la Junta para que las valijas llegaran a la Junta Central Electoral. Por eso te digo a ti que el tema aquí es la legitimidad. Imagínate tú que mañana, ojalá que no, ¿verdad? Cuando pasen las elecciones, durante las elecciones del 19, la votación, se arma una situación, una situación que implique la fuerza, ¿verdad? Y que esté involucrado candidato de la oposición y tengan que someterlo. ¿Cómo, cómo tú convences a la comunidad internacional, a la gente pensante, a la ciudadanía en general, de que esa actitud no es represiva en contra de la oposición? ¿Cómo tú lo convences? Entonces, tú le estás regalando argumentos a la oposición para que le deslegitime el proceso que tú tienes ganado 100%, va a sacar un 70%. El presidente está discutiendo si va a sacar un 60% o un 70%. Esa es su discusión. Ese es el debate en el PRM, según las encuestas y según ellos. No, están modestas las encuestas. Si son modestas las encuestas locales y usted va a sacar un 70% o un 75%, ¿qué tanto que fuñen con esa manera de tener un tipo que responde a intereses particulares de ellos intransigentemente? ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es la necesidad de eso? ¿Cuál es la necesidad de inmiscuirse en la boleta de otro partido? Sospechosamente aquí está todos los funcionarios, todos los dirigentes del PRM en alta solidaridad con algunas situaciones de la oposición. Con Rafael Paz todos le han hablado con cariño a Rafael. Rafael, hicieron eso en tu partido. No se merece eso ese muchacho. Tanto cariño que le tienen ahora a Rafael Paz. Entonces yo digo eso no es necesario. Eso no es necesario. Le están dando, le están dando justificaciones, evidencias, herramientas, armas a la oposición para que pueda delegitimar un proceso que ustedes tienen ganado, asegurado en un cien. Eso está más seguro que el desigual mío en la mano. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, denle a me gusta para seguir creciendo y esta es la cajita de comentarios.